Buenas noches, damas y caballeros, y bienvenidos a las noticias de esta noche. 6 de diciembre. Un juez exigió un demando de honor de Cáspedal contra Barsenas. Cáspedal exigió compensación $100,000 por daños y parajuicios. 10 de diciembre. Francisco Gaia creó Flight Tech Systems. La empresa gastó $9,000,000 de euros para activar el proyecto. Ellos construyen drones. 7 de diciembre. Unos 300 canarios participarán en la final concurso National Gloucester. Ellos eligieron la mejor canario. 8 de diciembre. Espanofoja organización retuvieron el ex y ex fiesta de Navidad. Espanofoja espera el padres de niños con cáncer. El 6 de diciembre. Nelson Mandela murió a las 95. Mandela amó un revolucionario, político y un filántico. El hombre hizo del mundo un lugar mejor. El 7 de diciembre. Personas en los Estados Unidos y alrededor del mundo recordaron el ataque de Pearl Harbor. En este día, los japones atacaron los estadounidenses y comenzó la Segunda Guerra Mundial. Mucha gente murió y hoy es día las recordamos. El domingo, 8 de diciembre. Diecientes de Ucrania tuvieron un estuad de líder, Vladimir Lenin. La protesta fue en respuesta a un movimiento del presidente Viktor Yakunvich. La situación se está desarrollando. El 9 de diciembre. El presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, voló a Sudáfrica con el expresidente, George Bush. Ellos se fueron a honor Nelson Mandela. Tiendo en cuarenta su aflicción política, fue una sorpresa. El 10 de diciembre, el segundo de Uruguay aprobó una ley regulada y legislación de la marihuana. Es muy significante como es el primer país para hacerlo. Gracias. El 10 de diciembre. El smog emitió una alerta del tóxico Barcelona. Las autoridades han planteado una alerta del comisión atmosférica de la acuidad espinal de Barcelona. Una de las principales personas turísticas que ha permanecido en activo durante varios días en una niebla gris tóxicos. Los dió un oficial el martes la anibuela el resultado de la alta presión atmosférica. Diciembre 9. Un puntacico milones. Aeropuerto fantasma de España en venta en Madrid. Apenas un silencio un aeropuerto espanol que costa 1.5 milones para construir y se convertir en un simbola de paz de Doris de Roche en el gasto público por delante de la crisis económica. Ha salido a la venta por un rizo mínimo de 100 milones de euros. Aeropuerto nunca había sido utilizado. T recupa que era...! Diciembre 6, sal fezco de ocho asignatos en México se libró. Un hombre buscado en la asesantia Senior de Ocho Fuentes Funciones del Gobierno Municipal MÉXICO tres años. Otros siete fueron funcionarios de la acuidad en el estado de Salona, Sinaloa, México, en mayo de 2000. Del Servicio de Aguasales de los Estados Unidos o la U.S. ya había sido enterrando a los funcionarios. Cuarenta heridos después de que México fabrica de dulces explosivos. Un persona ha muerto y más de cuarenta han resuelto heridos tras una explosión. De la caldera en una fabrica de dulces de México en Cuidad, llores el jueves mientras que otros permiten permisión de escuerdos. Diciembre 7, varas de la droga mexicana de sesenta y cuarto cadaveres enterrados en fosas caminas. Más de sesenta cadaveres se cree que las víctimas de un cartel de la droga han sido encontrados en fosas caminas en el occidental estado mexicano de Jalisco. Jalisco un total de treinta cuatro tumbas se encontraron sesenta y cuarto cadaveres, algunos de los cuales presentaban siglos de tutora un funciono de la proscienda general de la república dio la luna. Gracias. Gracias.